Hoy en la voz de los especialistas, la tanatóloga Lizy Valdés advierte que las enfermedades del alma serán las que invadan en próximas fechas debido a la crisis que vive México por el coronavirus, por lo que pidió estar alerta y evitar daños que puedan dejar secuelas, depresiones y ansiedades las que serían recurrentes. Hola, mi nombre es Lizy Valdés, soy tanatóloga y terapeuta holística y estoy aquí compartiendo un ratito con ustedes de qué se tratan las pérdidas en estos momentos de contingencia por la pandemia del coronavirus. Es muy difícil estar aislados, no abrazar, no ver a los seres queridos, a los papás, a los abuelos, primos, tíos. A lo mejor te toca no poder abrazar a tu pareja porque está en una comunidad diferente a la tuya. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Si lo vemos de manera holística y entendemos que esto solo es nuestro estuche, que nosotros somos un ser que lo habita y que nuestro mundo está hecho por energía, va a ser más fácil que podamos vivir esta cuarentena o esta contingencia. Saber que al cerrar los ojos, que al conectar de una buena manera con nuestra respiración, podemos hacer contacto con ellos, inclusive sentir su energía se vuelve más fácil. Utilizar las redes sociales en una manera sana para comunicarnos, hacer uso de las videollamadas, pero sobre todo algo muy importante, no dejar de decir cuánto los amamos, cuánto nos amamos. Cuando tenemos la posibilidad de decirnoslo cada minuto, cada segundo o por lo menos una vez al día, se vuelve más fácil atravesar por tiempos así. Entonces mi recomendación es esta, haz una llamada, envía un mensaje y solo diles que los amas. Y que los amas así tal como son, sin querer cambiar nada de ellos. Estos momentos son de mucho aprendizaje, vivimos muy rápido y vivimos queriendo cambiar a todo el mundo. Y los queremos si son como yo quiero que son, o siento que me quieren si me quieren solo como yo quiero. Esto parece un trabalenguas. Es momento de aprender a amar a las personas sin querer cambiarlas. Aprender a amar a las personas así, tal y como son, y aprender a amarnos a nosotros mismos así, tal y como somos, sin querer cambiarnos. Porque todos somos diferentes, pero todos tenemos algo especial para cursar por esta vida. No, no se va a enfrentar de la misma manera. De hecho yo hoy en la mañana pensaba que esto se puede volver un gran duelo, un duelo mundial. Porque estamos acostumbrados a estar cerca cuando despedimos en el caso de la muerte. O estamos acostumbrados a recibir el apoyo de nuestros familiares, de nuestros amigos cuando perdemos el trabajo. Y en esta ocasión nos va a tocar enfrentarlo a nosotros solitos. A nosotros solitos. Y cómo lo podemos hacer. Va a ser menos fácil definitivamente. Pero si nos vamos hacia adentro y conectamos con un para qué está sucediendo esto, podemos encontrar la respuesta a esa necesidad y poder afrontar el duelo por cualquier pérdida. ¿Cómo se trabaja la espiritualidad? Esto con lo que yo comenzaba diciendo que solo somos el estuche. Esto que tocamos solo es el estuche. Entender que somos una almita viviendo dentro de este estuche. Que cuando perdemos a una persona regresamos al duelo por la muerte. Entender que cuando se desprende esa almita del cuerpo va a habitar en las hojas, en las flores, en el mismo viento. Que al cerrar yo mis ojos puedo traer los recuerdos bonitos. Eso es trabajar una espiritualidad. Mucha gente lo va a hacer a través de su religión. Y también es bueno. Hay que diferenciar espiritualidad. No es lo mismo que religión. Y yo creo que ahorita es lo único que nos puede afianzar. La fe en algo, en alguien, en lo que le queramos llamar. Es la única manera en que vamos a poder salir adelante de esta crisis definitivamente. Sí, definitivamente va a venir una gran crisis emocional. Si lo hablamos claramente, las enfermedades que se puedan venir son emocionales. Las enfermedades del alma, depresiones, ansiedades y todo generado por el miedo. Si a mí me lo preguntan o cuando me lo preguntan mis pacientes, lo primero que te digo es, no dejes que el niño vea tantas noticias. Solo dale la información necesaria. Un niño no tiene por qué estarse enterando del pánico. Para eso estamos los adultos y es el momento de tomar el papel. El papel responsable de ser adultos para proteger a nuestros infantes, a nuestros adolescentes. A mí me preocupan más los adolescentes que los pequeños. Esta es la onceava de una serie que La Voz de Michoacán le ha preparado para que usted esté bien informado. La Voz de Michoacán